¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a aplicar el álgebra de polinomios en las operaciones con y entre expresiones racionales. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Contrastar las propiedades de los números naturales, enteros, racionales y reales, y las de sus relaciones y operaciones en diferentes contextos. Diferenciar entre racionales e irracionales, analizando las representaciones decimales de los números reales. Justificar procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones. Formular problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números a saber. Ley uniforme, ley de monotonía, adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Resolver problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números a saber. Ley uniforme, ley de monotonía, adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Resolver situaciones problema de las matemáticas y otras ciencias aplicando las propiedades de la potenciación, la erradicación y la logaritmación. Formular problemas cuya solución requiera de la potenciación, la erradicación o la logaritmación. Resolver problemas simplificando cálculos y usando propiedades de los números reales y de las relaciones y las operaciones entre ellos. Factorizar polinomios. Definir el significado de una expresión AX, BX para su reconocimiento dentro de diferentes expresiones algebraicas. Simplificar expresiones racionales aplicando el álgebra de polinomios. Simplificar expresiones racionales algebraicas mediante operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división. Eliminar radicales del denominador aplicando la operación racionalización mediante la identificación de la conjugada. Realizar lecturas críticas de ejemplos y replicar procedimientos en ejercicios y problemas relacionados. Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas se denomina solucionando problemas de los conjuntos numéricos. La segunda resolviendo problemas de operaciones y factorización algebraica. Y la tercera resolviendo problemas de simplificación de expresiones algebraicas. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje, de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de las tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. La unidad didáctica álgebra de polinomios es el fundamento del curso de matemáticas operativas cuyo propósito es abordar los conjuntos numéricos dándole especial importancia al conjunto de los números reales y dentro de él al conjunto de los números racionales en donde las operaciones y sus propiedades se harán evidentes en las operaciones entre polinomios El álgebra de polinomios aborda la definición de polinomios, su clasificación y las operaciones con y entre polinomios para dar paso a la factorización como un proceso que conceptualmente aborda las propiedades de la potenciación y los conceptos de productos y cocientes notables La unidad didáctica termina con las operaciones con y entre expresiones racionales donde la factorización toma un papel preponderante en los conceptos de mínimo común múltiplo y máximo común divisor fundamentales ellos en la simplificación de fracciones algebraicas y en el concepto de racionalización Después de abordar las temáticas propuestas en la unidad usted estará en condiciones de resolver problemas que impliquen operaciones en los conjuntos numéricos así como pasar del lenguaje natural al lenguaje matemático algunas sentencias y problemas para lo cual se hace imprescindible un compromiso decidido al momento de abordar las tareas interactivas de aprendizaje propuestas en la unidad didáctica para lograr un adecuado desempeño deberá participar activamente en los foros las tareas y las encuestas que sean dispuestos a fin de desarrollar los contenidos planteados la utilización de un texto es relevante en el desarrollo de las temáticas Alcaldía de Medellín cuenta con vos